Amigos, tuve una novia Amigos, tuve una novia En la edad, ni de 14 años, era muy joven Le faltaba la experiencia Ven y amenito Señor, tengo vergüenza Vaya, salve, venga mañana El padecer en la veranda Desde ya se ve Su piquito te oro Y sus aletas Las tiene sobre la oralla Aquí en mi pecho Y sus cani Si el pan de la mano Anda palmito a muestras Mejor rúgate a dormir Y ya no sufres alto Copa Vicente, que guay Y échale un poquito Amigas oa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!